Bueno, algo que decir, estamos aquí en el Rocket League, y vamos a invitar a la estrella del equipo, de los pases, y la que va a pasar la pelota, no digo más. Depende, ya no va a hacer estrella, si ya es una chilena. Uy, se puede hacer la bicicleta, que sepas. De aquí, de este juego, Shakira sacó un disco. Creo que te había invitado, ¿verdad? Sí, estoy en ello. Ahí está la chica de la jorjita. Y bueno, vamos a ver qué torsión está hoy. En principio, deberíamos intentar ganar. Vamos a jugar un estándar de prueba, de calentamiento. Sí, no voy a sentir bien. De calentamiento, no voy a hacer que... No, que no me vaya la conexión bien, no es por otra cosa. Pues tengo tiempo que no subimos Rocket League, ¿verdad? Ni tú ni yo, hemos subido Rocket League hace mucho tiempo. Y vamos a decir, no hemos perdido la práctica. La pelota es la redonda, ¿no? No era cuadrada. Nos gustaría que participara en nuestra partida Z-Mate, que se comprara juego o se lo introdujera. Sí. Para que jugara con nosotros. Porque la festera, pero... Uy, podría jugar con nosotros, podríamos ver el equipo fantástico. De público. Uy, estoy escuchando la radio. Bueno, yo te digo que de momento voy a hacer un centro. Perfecto, mira, qué buen centro. ¡Centro! ¡Centro! ¡Qué bueno! ¡Mételo! ¡Has pasado! ¡Dios! Pero fue bueno el centro, no me lo vas a negar. Fue buenísimo. Fue el mejor centro que... ¿Y te reventaron? No. Reventaron a los colegas. Voy. Me pasé. Te la vi en el último momento. Bueno, pero estamos jugando bien, estamos jugando bien. ¡Uh! He volado, pero no he llegado. ¡Venga! ¡Uh! Fallé. Fallé de una manera brutal. Bueno, la estrategia va a ser la de siempre. Me la centras, yo chuto, me tocó y se acaba el juego. Vale, pero si tú también haces un centro guapo, eso es mola. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y le pasaste al lado. Ahí va, mira. Esa va para el centro. ¡Que me traban! ¡Oh! ¡Remota, remota! ¡Casi! ¡Uh! ¡Pegó arriba! ¡Al travesaño! ¿Y esa? ¿Esa va a entrar? No. ¡Venga! ¡Esa vuela, esa vuela, esa vuela, esa vuela, esa vuela! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno! Y la asistencia ha sido mía, ¿eh? Que si no fuera por mí, fuera por otro. ¿Qué? Me gustaría que tú y yo metiésemos un hat-trick cada uno. ¿Cómo lo ves? Muy difícil. Venía difícil el tuyo, papi. ¿Qué dices? Ya la otra vez los metimos, acuérdate. ¡Ya! Mira, Orlando, hubo un partido que los tres del mismo equipo metimos un hat-trick cada uno. Imagínate tú. Y creo que uno de ellos, el otro, metió cuatro. Seis, cuatro goles. Sé que ganamos diez a uno, creo. ¡Venga! ¡Uh! Iba a darle la pelota. Y lo que hice fue reventar al coche. Uy, le pasé cerca. Creo que la toqué. ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Es muy buena! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo te has lanzado ahí! Creo que es el mejor gol de tu vida, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira. Volando voy, volando vengo. ¡Volando vengo! ¡Ja, ja, qué buena! Ha sido un golazo. Bueno, esta partida de momento la estamos ganando. En modo de decir que estamos jugando contra personas, no es contra ordenador. Pero es de práctica porque no es clasificatoria. ¡Bien! ¡Vamos pa'lante! ¡Venga! Pa'lante, pa'lante, como los de Madrid. ¡Voy! ¡Bienso! También ha sido bueno, ¿eh? Sí. Sí. Dos, uno. Vamos ganando. No es así como dicen. Pa'lante, pa'lante, como los de Madrid. Hmm. O los de Barcelona también. Yo me quedo atrás. Ahí yo voy. Voy. ¡Ay, no sale! Menos mal que me quedé, ¿eh? Sí. Porque el otro se escapó. Digo, el otro compañero se fue. Tú lo atacaste, pero el otro se fue. ¿Qué va? Esa es buena. Muy buena. Era buena, ¿eh? ¿Qué va otro? Ahí va. Mírala. Esa es buenísima. No llegó. No llegó. Fue mal centro. Me han explotado. Se te vi. Se te vi explotar ahí. Me han explotado ahí. Insiste, ¿eh? En empatar. Pero. O va a ser que no. Yo creo que no. Mira, buen centro. Es un centro buenísimo. Mira, mira. Casi. Voy. ¿Qué se hace en un lío? ¿Qué se hace en un lío? Uf. Y va con todo para reventarlos. Qué buena. Te reventaron otra vez. Dos veces. Yo creo que ya estoy ya. Esa es la manía. Sí, sí, sí. Yo siempre me confundo cuando voy por las paredes. Subo, subo por el techo. Voy andando por el techo. Va, va. Un minuto y nos pueden empatar. No te digo más. ¿Verdad? No te dijo nada y te lo dijo todo. Sí. Voy. ¡Uh! ¡Gira! Queda un minuto. Vamos, 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 vamos. Uy, me pasó rozando. ¿Y la entró? ¿Entró? 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 Sí. ¡Oh! Madre de Dios, se ha empatado la partida. El único que no ha metido gol del equipo soy yo. Si alguien me quiere criticar o lo que sea, es el momento. Sí, eres malísimo. Lanzarla con tomate o billete de 500, pues es el momento. Bueno, hay que meter gol porque si no... Te va a dar hasta aquí una peseta. Voy. Bien. Compi. ¡Céntrala! ¡Céntrala! No tengo nada de turbo. No tengo nada de turbo. ¡Guau! No he llegado. Sí, la salvé. ¡Qué buena! La salvé... Vamos. Palante, perdón. Pasa nada. ¡Bien! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Vaya la laga! ¡Métela, métela, métela! Haz una de tus magias. ¡Ay! No puedo. ¡Uh! Me pasé. Se va a entrar. Se acabó el partido. ¡Uf! ¡Uy! ¡Overtime! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, otra oportunidad! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Venga! ¡Esa entra! ¡Esa entra! ¡Esa entra! ¡Gol, gol, gol! ¡Madre de Dios! ¡Ha sido un golazo de mi vida! ¡Mi mejor gol! ¡Dos siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Dios mío! ¡Qué gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Y el jugador! ¡El! ¡Most Values Player! ¡Señor! ¿Y cómo tú se deberás los goles? ¿No te puedes quitar la camisa? ¿Te quita el chasis? ¡Más o menos! ¡No! ¡Saltas y te puedes hacer figuritas! ¡Qué bueno! Bueno, esa ha sido la primera partida. Vamos a jugar ahora un clasificatorio. ¿Cómo lo ves? Bueno. Yo creo que ya estamos listos para jugar contra humanos. Venga. Ha sido un partidazo, ¿verdad que? Mira, tu gol también fue muy bonito, ¿eh? Tu gol fue demasiado bonito porque fue volando. Sobre todo probar el ordenador que funcione todo bien. Sí. Que el banner esté listo. Ajá. Que el avatar esté listo. ¡Vamos! ¡Vamos todos! Bueno, esta hay que ganarla. Estamos en un estadio que es bastante grande. Pero somos rojos, del color rojo. Gol, golazo. Ha sido un golazo, ¿verdad? ¡No! Ha sido un golazo. Yo lo vi que iba muy bien. Ahí va la repetición. Pero la anterior partida la ganamos cuando la estábamos perdiendo, ¿verdad? 1 a 0. Después ellos nos empataron. O después empatamos nosotros 2 a 2. Y al final ganamos. Pero lo de que empiecen ellos ganando no nos impresiona. La quiere meter el tío, ¿eh? ¿Por? ¡Madre de Dios! Nos están empezando a dar tras. Tras, tras. Están dando fuerte y frío. Bueno, pues no pasa nada. Yo me quedo atrás, ¿vale? ¿Seguro? Sí. Ay, perdón. Pensé que no estabas detrás. Bueno, llegó el momento de yo ir a por la pelota. ¡Vamos! Casi. Buena. No, no. Salió muy recta. No. No, pero la diste, por lo menos. Yo no la he dado. Venga. Un centro buenísimo. Mira, 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 mira. Ay, papá. Bueno, mira. Se puede decir que soy uno de los mejores centros de agua en el planeta mundial. Tremendo golpe. Tremendo golpe le hemos dado. No, es que me lo metí ahí sola. Venga, vamos. Esa entra. Esa entra. Venga. Se quedó. Se quedó. Introducela. Vamos. Mira, un centro bueno. Buenísimo. Casi. Otro. Ese sí fue bueno. ¡Ey! Uh, la desvié un poco, a ver. Bueno, bueno, venga. Por lo menos metemos un gol. Si metemos un gol, nos emocionamos. Salvada. Venga. Porque esa iba para adentro. Sí. Vamos, para adelante. Como los de... Portugal. Alicante. Ah, de Alicante. Portugal rimaba también. Y Madrid. Sí, sí. Y Barcelona. Bueno, señores. Tenemos tres minutos para meter dos goles y podemos. Podemos tranquilamente. Solo que nos van a meter el tercero. Casi, ¿eh? No. Llévatela, llévatela. Se va de uno. Se va con la banda. Me empujan. A mí. Yo es que me quedé sin... Sin turbo. Sin turbo. Gol, que se meten en propia. ¿O quién ha sido? No sé. Yo no. Estoy lejos. Estaba cargando un poquito el... Uh. Le di mal. Le di bastante mal, de hecho. Mira, un buen disparo. Bueno, ha salido para un lado. Mira. Ha sido un mini centro. Dos minutos y medio. Uh. Fallé esa. Puede ser la tercera... Tercer gol. Puede ser el error del mundo. Vamos. Vamos. Venga. Bueno, 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 bueno. Uy, me ha pasado nada. Ah. Bueno, nos quedan dos minutos para meter los dos goles del empate. ¿A uno por minuto? Quise inter... No. Quise chocarlo y me pasé. Porque yo sabía que él quería chutar. Por ahí le pasé por delante. Mira ahí. Dos veces. Bueno, un minuto y 57 para meter tres goles. ¿Cómo lo ves? Qué difícil. Me quedo atrás. Bueno, yo espero que metamos a tres. Venga. Venga que tú puedes. Las he visto más feas y se han casado. Ahí va. Tremendo centro. Cuidado. Hay que chocarlos a ellos. Me dice que ellos no fallan esas pelotas. Bien. Tengo un poquito turbo. Pero si me las entran... Uy, qué buena. Por lo menos que esté ahí. Un minuto y 20 para meter tres goles. Cada vez se reduce más la ventana. Bien. Muy buen centro, señores. Ahí está. ¡Madre de Dios! Por fin aprovechaste el centro. Ha sido muy bonito centro. De mis partes. Muy buen centro, sí señor. Y el golazo ahí... Muy bien medido. Muy bueno. Venga, aquí quedan dos goles. Un minuto y trece y fácil meterlo. Venga. Ah. Salió muy desviado. Están asustados, ¿eh? ¡Hasta la detrás del libro! Ellos están asustados. ¡Uy! ¿Qué hice? No. Terror mío. Afuera. Porque le iba a parar del otro lado y la pared del lado contrario. 48 minutos. Segundos. Minutos. No me gusta meter presión. Pero... Esa, esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Venga, sí. Céntrala, céntrala. Otro, otra, otra. Empújala, empújala, empújala. El compi la metió bien. Bien, bien, bien. Yo estaba ahí por si acaso, pero ya vi que él iba por allá. Muy bien, señores. Queda solo un gol en 30 segundos. ¿Creen que podamos hacerlo? Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Yo me quedo atrás. Vale. Yo voy a por la bola. Bien. 30 segundos. Bien. Por lo menos lo choqué para que no pudiesen chotar. Vamos, yo creo que hay que ir. ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! Si esa entra... ¡Madre mía! Otro golazo de Skizu Korn, señores. En el partido anterior fue el golazo del partido. Y en este fue el decisivo. Gente, si habéis apostado que lo íbamos a meter, habéis ganado. Un caramelo chupado. Y si no habéis apostado, pues habéis perdido. No quiero entrar. Está influyendo a la gente para que se vuelva a lista el juego, ¿sabes? Uff. Pero es que ha sido emocionante porque íbamos perdiendo 0-3. Faltaba un minuto 20. Sí. ¡No! Empatamos, empatamos. Venga. Uy, ¿puedo entrar? Uff, menos mal. Vale, tiempo extra. Tiempo extra. Si volvemos a ganar esta partida, es que es la grabación del año. La grabación del vídeo del año. Qué pena que no estoy transmitiendo en vivo. Estoy tratando de... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo pronto. Yo por ahora no tengo fibra óptica, pero quizás con el apoyo de Skizu Korn, que ella los va a montar. Bueno, puedan apoyar. Sí. Contra ayuda. Mira, corazón. Ay, casi. Venga. Venga. Voy a tener que ir yo. Oh, esa era la misma. Ay, choqué al compañero. Voy a pedirle disculpas. Le dije 200. Ah, no, lo siento. Nos van a clavar. Nos van a clavar. Venga. Venga, Alex. Tú puedes ir solito. Venga, buena. He fallado. Estaba solo. Venga, que me intentaste entrar. Estaba solo. Bueno, ha salido el churro. Eso ha sido un buen centro, pero centro, no para el centro del campo. Venga, vamos. Uy, perdón. Le corregí ahí la trayectoria, que estaba un poco inclinada. Sí, quedó un poco torcida. Uy. Ay, fallé. Le di mal. Bueno, bueno, bueno. Lo importante es que no se salga la pelota de este campo. Bueno, ahora quiso lanzar su supercentro. Estoy preparado. Ay, fallé por poco. Otra, otra, otra. No entiendo cómo hay personas que no puedan jugar este juego. Sí. Nadie me lo pregunto. No lo entiendo. Es como... Ay, un centro bueno. Es como querer comer perro caliente sin salchicha y sin pavo. Así, más o menos. Ah. ¿Te gustan los juegos? Bueno, sí. ¿No tiene rock and lick? No. Entonces, entonces. Voy. Qué mala persona persona. Casi, casi. Uy. Ahora. Ese sí. Tampoco. Mételo, mételo, mételo. Ay, el compañero la cagó. ¿Qué va? Dos disparos que ellos... No sé si tú has sentido el olor, pero están cagados. Me he chocado con el compañero. Venga. Esa, esa. Voy, voy para el centro. Voy, voy. Otra buena. Uy, va bien. ¿Qué hace el compañero? Le pones la vuelta. Uh. Le di mal. Muy mal. Qué, que entra y todo, eh. Mételo. Ay, casi. No, pero, no. Bueno, bueno. Están jugando ellos también bien, porque la han defendido. Se la ha parado. Uh. Iba contra la pelota y le dieron un montón de tiempo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Uy. Se quedó la pelota ahí. Venga, es que hizo, métela. Se quedó en la N. Entró. Ay, casi. No llego. Yo me quedo aquí para... Ay, me metí en toda la portería. Venga, vámonos. Bien. Ah, ah, oh. Choqué con el compañero. Esa entra. Ay. Muy buen centro. Chútalo, chútalo, chútalo. No. Oh. Oye, mira, qué partida más buena. Tres minutos de sobretiempo. Ay, mi compañero. Chocamos y yo en el aire. Venga. Se acabó. Oye, estamos atacando a nosotros. Íbamos perdiendo 0-3. Y no paramos de atacar. Sí. La pelota no sale del campo de ellos. Yo creo que está... Nos faltaba era calentar. Bueno, ahora ellos hacen el chute del siglo y meten el gol y se acabó. Típico del fútbol. Típico del fútbol. Y van para adentro. Bueno, no van para adentro, pero estaban amenazando. Bien. Concentración. Venga, venga, venga. Yo voy afuera eso. Venga, tú y yo. No le veo porque... No. No le veo. Estabas esperando que yo le diera, ¿verdad? Pensaba que ibas a darlo, pero de tal manera yo también he fallado, ¿eh? Pero a mí me pasa eso. A veces pienso que alguien le va a dar y estoy esperando que le dé para un lado y yo... Voy a centrar. Pero está sola. Sola, solita, te lo dije. ¡Ay! Fallé. Bien, bien. Buen centro. ¡No, me la comió! ¡No, me la comí yo! Golazo, se acabó. ¡Palo, palo! ¡Ay! ¡Qué rabia! Pero ha sido buenísimo, ¿eh? 4 minutos 45. Yo fallé una última ahí muy mala. Ahí se la fallé ahí para detenerla y nada. Bueno, señores, espero que os haya gustado. Nosotros nos hemos divertido muchísimo, muchísimo. El primer partido también íbamos perdiendo y el segundo, bueno, ya habéis visto. Pero lo importante es eso, pasarla bien, divertirse. Nos vemos en un próximo gameplay, gente. Nos despedimos de ustedes con mucho cariño. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!